Buenas, buenas, buenas a todos mi gente, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren Bendiciones, que Dios les bendiga a todos Aquí estamos otro día más saliendo del trabajo Hoy es viernes, gracias a Dios, hoy es viernes ya Bueno, aunque tengo que trabajar por la noche, pero Tiene siendo mi último día para llegar al weekend Y no sé qué planes hay para este weekend, veremos a ver qué hacemos En este momento voy de camino a Walmart A ver si compro una cerradura para las puertas de los cuartos de los nenes que se rompieron Y a ver qué me invento para comer ahí en casa Estoy tratando de comer saludable, mi gente, estoy tratando de comer saludable Estoy tratando de ser un poco piqui con las comidas y no beber soda Esto que lo otro Que después del viaje de Puerto Rico comí demasiado Esos viajes para allá No hay dieta que valga, ¿sabes? Ponerse a dieta para ir para Puerto Rico es imposible Es imposible, así que Vamos a ver qué nos inventamos ahí en la cocina Tal vez algo saludable, un pescado, un salmón No sé, lo que sea Pero tengo hambre Bueno, a ver si consigo esas cerraduras ahí en Walmart o en Home Depot Tal vez Home Depot es mejor Y nada, saliendo aquí del trabajo Un día nublado Un poquito nublado, les voy a enseñar por el frente Ahí está Un poquito nublado La tarde o la... Sí, ya es tarde Son las 12 y 18 del mediodía Llegamos por aquí Por el Highway o el Expreso O lo que quieran llamar Vamos de camino a Walmart Y a ver si consigo la cerradura Bueno, vamos a ver si consigo eso Bueno, andamos Como pueden ver en la Jeep Vamos a ver si un día de esto Sacamos un rato para ir para el monte O un camping o algo así Es que está frío Está frío Está difícil hacer todo ese tipo de actividades aquí ahora mismo Y contigo con eso lo he hecho En los videos anteriores he hecho videos en el frío Pero es difícil El del frío está demasiado Pero estoy loco por irme camping Off-road Este... Y grabar cosas por ahí La semana que viene Voy a ir A encontrarme con un grupo de Jeep Allá en Harryport, Pennsylvania Que va a estar este... La gente de Off-Road Toys Y Guardi Off-Road Guardi Off-Road de Puerto Rico Que es... El duro montando Jeep ahora mismo en Puerto Rico Es más duro Y va a estar allí compartiendo con la gente Y la gente de... Off-Road Toys De Atlanta, Georgia Este... Se llama Donald Tremenda persona Por lo que he visto Y van a estar allí compartiendo Ay Dios mío Mira esta persona Gracias a Dios que tengo la cámara Mira Se tiró para acá Sin señal Mi gente Cosas que pasan aquí No solamente en Puerto Rico En Pennsylvania Si pasara algo Mira lo tengo aquí en video Bueno Vamos aquí entonces A Walmart A ver Que hay 50... Oh Home Depot Walmart o Home Depot Ahora no sé a dónde entrar Si Walmart o Home Depot Es que Walmart Es más rápido Home Depot es más Super más grande Yo ni sé A mí se me hace difícil Complicado Parquearme en esta Jeep Yo no sé por qué De verdad Loctite ¿Qué es eso de loctite? Eso es un track Loctite ¿Para qué es eso? Para los tornillos Esto se los echa Para que no se suelten Se llama Locker Ok, ok Pero en esta Jeep Eso fue un día Cuando la nieve Que yo Que le di un reversazo Y el trailer se viró Y chocó con el bumper o algo Tiene que haber sido Y se soltó Porque Eso Eso no estaba así Desde Antes de De esa vez Y yo nunca He bregado así Con ese trailer El nuevo Pero nada Está bien Este Gracias De verdad Un montón Por eso Yo chequé ahora Cuando llegue allí Está bien Una luz se fundió Yo se la puse nueva Y pues La tapita que rompí Ya está todo al día Ah, pues está bien Está bien Entonces, gracias Ok, gracias a ti A ver, dale Suave Estaba hablando ahí Con Brian El de la Jeep Que anda con nosotros Siempre por ahí Que me trajo el trailer Que estaba usando El trailercito mío Yo tengo de 5 pies Por 8 chiquitos Que lo había usado Y había unos tornillos sueltos Y eso Y él me lo arregló Bien chévere Y me estaba diciendo Que me lo va a entregar Y yo dije Déjalo ahí en casa Que después yo lo meto Así que Vamos para allá Entonces aquí vamos a ver Si consigo lo que quiero Aquí están las Las cerraduras No, estos son los tornillos Aquí Buscando las cerraduras Aquí están Bueno, yo creo que ya encontré Lo que quería Míralo aquí Ahora nos vamos A pagar esto Y para casa Bueno, ya encontramos Lo que necesitamos Ya salimos de Home Depot Estamos todos Cerraduras aquí Ahora para casita A montarlas Ahora Nos vamos Bueno Ya estamos aquí Llegando casi Tuve que hacer otra parada Buscar un dinero Para Adrián Mi hijo Que se va a ir Este weekend Se va para Un Evento De la iglesia Donde vamos Se van por dos días Creo que es Creo que es un retiro Allá De los jóvenes De la iglesia Se van para allá arriba Para la montaña Y Eso es importante Así que Ahora si voy de camino Llegando casi a casa A ver como monto Ahora no como monto Si no voy Tengo que montarla Porque Se va dura Y así que Bueno Y a ver que Mira A ver que me como Porque tengo hambre A ver que me puedo inventar Allí Y puedo tal vez Grabar Algún inventito Que haga A ver si me hago Algo saludable Vamos a ver Si me hago Algo saludable Y ustedes Juzgan Si realmente Eso es saludable Lo que voy a hacer O no es saludable Y ustedes me dan Sus ideas Quítale esto Ponle aquello Eso tiene mucha grasa Eso sí Eso no No bebas eso Bebe aquello Quiero ponerme Y para lo mío Y A ver si puedo Bajar un par de libritas Y No solamente para eso Sino para la salud también Así que Vamos allá Otra cosa más Que tengo que cambiar Esa luz Está parpadeando Tengo que comprar Bueno Bueno Recuerda que les dije Que me iba a cocinar Algo saludable De comer Cuando llegara Pero mi amada esposa Aquí Ve por lo dañaste Eso La plus Está bien Ya Volvemos aquí Otra vez ya Y voy a comer Sopa de camarones Que Ella hizo Vamos a ver Cómo se ve Vamos a ver Si no es ciega Pero explica Que explica Sopita de camarones Que ella Tiene Mi esposita Me hizo Miren 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 Si Pero explica Que Se explica Que El día Bueno El día Ayer Pero es que La sopa Mejor El otro día Es que sabe Mejor Y me la voy a comer Con Pancitos Tostados Y aguacate Vamos a ver Cómo se ve Aquí la sopita Está frita Vamos a ver Vamos a ponerlo Un poquito Más bajito Y Voy a chequear Si este aguacate Está bueno Vamos a picarlo A ver Vamos a ver Si este aguacatito Todavía está Verde O está bueno Para que no sepan Cómo se pica un aguacate Mírenlo aquí Está bueno Se ve lindo Miren que lindo se ve Tiene un chispitito aquí Para que se ve Muevecito Cómo se saca la pepa Mira Ustedes saben Cómo sacar la pepa Es un aguacate Miren Taran Así se saca la pepa Es un aguacate ¿Sabes? Bueno Aquí están Los panes tostaditos Vamos a coger Y le vamos a echar Mayonesa Mayonesa Me cayó un poquito De mayonesa ahí Pero no se rían Ahora resolví el problema Vamos a echar Mayonesita Esto es para comer Con sopita Mi gente Luego Coge los aguacatitos Lo ponemos ahí Esto sabe Mi gente Pero rico 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 Aguacatitos Con mayonesa Un pancito tostado Esto es lo mejor Que hay Con sopa Ponemos ahí Yo no soy un chef Mi gente Así que por favor Yo no soy un chef Ni nada por el estilo Me gusta la cocina Me encanta Me encantaría Abregarle la cocina Tener un negocio En el futuro No sé Pero no soy un chef Así que por favor Mírenlo aquí Esto Con la sopita Que me voy a comer ahora Está hecho Y la sopa Ya está Bastante calientita Como dicen Los camaroncitos Yo creo que ya Es hora de servirla Está bastante calientita La sopita Mi esposa La hizo ayer Y la guardamos Y ustedes saben Los que saben De esto Saben que es una sopa Un sopón Un sancocho Lo que sea Al otro día Es que sabe De verdad No es el primer día Bueno 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 Aquí está Mi almuercito De hoy Mi gente A ver Vamos a ver Ay Mira como está El camarón Ahí Muchos camarones Bueno Mi gente Este es mi almuercito De hoy Como pueden ver Bueno Ya estoy aquí Sentadito Con las sopitas En la mesa Como pueden ver Aquí Y el pancito Con el aguacate Mi esposa me acaba de decir Que si ustedes quieren La receta Para esta sopa Podemos Sacar un día Hacer un video Como se prepara Esta sopa De camarones Es como estilo Asopado Estilo puertorriqueño Con arroz Estilo asopado Ahí está el arroz Ya bastante desboronado Y varios condimentos Que ella le echa Esto fui yo Me inventando Para un Un acompañante Con la sopa Este Pero esa sopa Podemos hacer un video Si ustedes quieren Después De como se hace En si Así que yo Voy a probar Esta sopita A ver como está Wow Vamos a ver Te quedo buena Wow Estoy grabando Te quedo buena Mi amor Junto con el pan tostado Y el aguacate De ahí Wow Es una servillera De verdad Que ustedes Necesitan saber Esta receta Si quieren ver Como se hace Esta sopa De la receta Déjenme saber Déjenme saber Por favor Si les gusta Es como se ve Y que yo voy a terminarme Esto aquí Me lo voy a tomar Con esto No sé si Yo sé que esto No es muy saludable Ni nada Lo que estoy comiendo Aquí tal vez Tiene muchas calorías Carbohidratos Pero Ya esto estaba hecho Y no se podía dejar perder Así que Ya me invito Vamos Voy a montar La cerradura No se me ha olvidado Pero esto es primero O sea Bueno Vamos por ahí Me siento mal Me siento mal Ya me comí Las primeras dos Tuve que hacerme otra No Yo dije que iba a comer Algo saludable Pero es que Estas sopas Están demasiadas Esta sopa Le quedó a mi esposa Mira Wow No pude aguantar Tuve que hacerme Otros pancitos Con el aguacate De verdad Esto Esto está a otro nivel De verdad Que Me siento mal Pero no tanto No tanto Bueno Aquí voy ahora A cambiar Las cerraduras Que ya dije Que no iba a hacer Me falta Ya las cambié Me falta ajustar A unas cositas Se me olvidó Iba a grabar Todo el proceso Y se me olvidó Y seguí por ahí Para abajo Además También tuve que salir Un momentito Así que Este Ya las monté Tengo que hacer Unos pequeños ajustes Solamente A los papeles viejos Como pueden ver Aquí ya las monté Una cerradura Sencillita Sencilla No nada Aquí está Esta quedó bien Pero El problema Que tengo Ahora mismo Es que esto aquí No baja Tengo que cortarle Un poquito aquí Porque no No encaja bien Cortarle abajo A ver si Yo tengo un problema Es que todo lo quiero hacer Sentado Todo lo quiero hacer Sentado Y no quepo aquí Para bregar bien Estoy incómodo Y es que quiero estar sentado Pero bueno Vamos a ver Tengo que Coger este cantito Aquí Y sacarle carne Sacarle carne No lo puedo hacer Con la cámara Así que voy a terminar Y después Al final Voy a ver Les voy a mostrar Cómo quedó Ok Lo pude hacer Por fin Llevo rato Tratando Mira, mira Ahora Es que esto estaba Demasiado Y tuve que gastarle Aquí Porque esto estaba Demasiado Aquí No sé Como que para arriba Era diferente Tantos años Esto aquí Quizás Ahora sí Mira, ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí